El objetivo es salir de Chiapas, salir de México, y para lograrlo, migrantes mayoritariamente de Haití están explorando este estado, rodeándolo, atravesando ríos y montañas para alcanzar un destino, llamado estabilidad. Tapachula ha sido denominada por defensores de derechos humanos como una cárcel para la migración, un documento para avanzar por México, que por ley debería tardar máximo un mes, está demorando hasta seis. Desesperados, las y los migrantes están explorando caminos donde no sean retenidos por agentes de migración y de la Guardia Nacional, para evitar ser deportados. De Tapachula a Huixla y de ahí a frontera con Malapa y Chico Muselo. Por esta zona es donde estamos viendo que a través de una chalana vienen migrantes procedentes de Chico Muselo, con destino justamente a este municipio, a la Concordia. En la Concordia, en un brazo de la presa Langostura, ante la imposibilidad de pasar por un puente que quedó inconcluso, son transportados por ejidatarios de Ignacio Zaragoza a niños héroes. Aquí, pues, el Chalán trabaja las 24 horas. Ahorita es que va poquito, tal vez dirán como unas 20, 30 gentes. Siempre va un aproximado de 80, 70, arriba. El viaje más grande que he echado yo, sin cobrar ni un peso, verdad, es como de 350 gentes. Entonces, pasó una noche aproximadamente, pienso que fue el sábado que pasaron. Eso fue el trabajo de toda la noche para ellos. Para mí, pues, fue un viaje nada más que el Chalán es grande. Llegar a ese punto no fue fácil. En el trayecto, principalmente transportistas de Chico Muselo, están abusando de ellas y ellos. Así lo denuncian. Son un abuso de los conductores, pues, ¿me entiendes? Oye, ¿y dónde te están cobrando esto? ¿Quién te lo cobró? Los conductores están sacándonos 200 pesos a cada uno, ¿me entiendes? Y nos están dejando irnos mal y caminando. ¿De dónde vienes? Venimos a Echicomocelo. Echicomocelo. ¿Ahí cómo los trataron? ¿Ahí no abusaron de ustedes? Nos trataron bien, pero, ah, no tienen que andar cobrandonos así porque nosotros somos seres humanos. Pero no todo es abuso. También hay familias que han decidido salir con café, pan y alimentos a repartirlo en el trayecto. Sí, apoyando a los migrantes. ¿Desde cuándo están más o menos? Desde hoy. Están ellas aproximadamente 10 días hace que están casando. Y aquí se les está regalando la pasada del Chalán, de Chiapas. Se les está dando su café. Regalado, apoyando nada más. Mis sobrinas. ¡Buenas gracias, Atene! ¡Chau! Una vez que pasan en la Chalán, son abordados por transportistas para llevarlos a la cabecera de la Concordia para seguir con su destino, la independencia, donde motociclistas los conducen a otros puntos. Aseguran que las rutas se las van marcando los mismos transportistas y así han ido transbordando, sin necesidad de guías. Villaflores, Ocozocuautla y Malpaso es el recorrido que describen como el óptimo para salir de Chiapas y conectar hacia la Ciudad de México o Veracruz. Y así avanzar a la frontera norte, hacia su destino, el de la estabilidad en seguridad y económica. ¡Suscríbete al canal!